Bien Leo, bien Leo, bien Leo, bien hecho amor. ¡Vivo! ¡Téntelo Franco! ¡Bien hecho! ¡Bien, bien, juez! ¡Bien Franco! ¡Bien hecho, Franco! ¡Bien hecho! ¡Bien, Juanito! ¡Vamos con más! ¡Vamos con más! Traje una cartelina para que le hagan un cartel a la mina. ¡No, que sí! Hay que preparar el powering para que ahorita que termine el niño. Tienes que correr, no, mire, entregárselo. ¡Vamos con más! ¡Sobre mi mamá! ¡No, pero yo ni te intento por la letra! Te voy a poner min con otras letras, en árabes. ¿Qué le pongo? Eres el campeón, Guille Vamos, Guille, tú puedes, Guille ¿Cuál de todos los que te dije? 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 ¿Y vosotros? ¿Cuál de todos los que te dije? Mírales Mírales